¡Adiós! 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 Quiero con mis compadres y aquí yo recuerdo al Compa Emiliano Tienes sangre de mi sangre, orgulloso me siento de mi hijo adorado Ojalá me preste vida Mi Dios para verte un hombre realizado Yo le seguiré champeando Eres mi motivo y lo más apreciado Pásenme otra botella, semechina el cuero No más de pensarlo Estoy esperando la orden Tengo todo al tiro, todo coordinado La gente ya está en sus puntos El equipo listo, los rifles terciados Actualizando el Blackberry Estando al pendiente que suene el finazo La charola esta que tienda, cumple el compromiso Sea cual sea el encargo